comunidad de Madrid, pero creo que se está reflejando en toda España. Por otro lado, para nosotros es muy bueno porque nos da que el Partido Popular ha despertado. El Partido Popular ha despertado y el 31,6% de los votos que en su día fueron a Ciudadanos están volviendo al Partido Popular, que es la casa común del centro-derecha. Fíjate, es que solo desde las elecciones del 2019 esta encuesta da una subida al Partido Popular de 800.000 votos, que no es moco de pavo, son los puestos de trabajo que prometía Felipe González en el 82, lo de los 800.000, ¿acordaos? Bueno, luego aclararon que eran 800.000. Entonces queda, da por un lado una recuperación del Partido Popular, que la gente se está dando cuenta que es la alternativa de gobierno y también la consolidación de Vox en esta encuesta. Pero sí, en el tema de Vox hay algo muy importante para el Partido Popular y es que lo que detecta la encuesta es que ya no hay transferencia del Partido Popular a Vox. Vox está subiendo en votos en otros caladeros que no tienen ya nada que ver con el Partido Popular. Bueno, se lucren a ambos de Ciudadanos al parecer, ¿no? De Ciudadanos e incluso de la izquierda Vox, cosa que además es lógico en la estrategia que están haciendo. O sea, a mí me parece completamente normal. ¿Y qué es lo bueno de esto? Bueno, pues que mientras que el bloque de centro-derecha va avanzando, el bloque de centro-izquierda va retrocediendo en número de votos y en porcentaje. ¿Esto tiene que ver con la campaña de Madrid? A ver, Madrid siempre vota en clave nacional. España no vota en clave de Madrid. Es decir, creo que tiene muy poquito que ver. Tiene que ver con el despertar de los votantes del centro-derecha después de haber sufrido la gestión de la pandemia de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Que Isabel Díaz Ayuso tiene un tirón nacional? Es innegable. O sea, eso es que negarlo sería absurdo, pero yo creo que Pablo Casado ha sabido centrar el partido, ofrecer un proyecto que sí que está aglutinando a ese centro que se había ido a Ciudadanos.